El consejero de Industria Arturo Aliaga acudió a la comarca de Cuencas Mineras para asistir a la inauguración de la salida de emergencia del Museo Minero de Escucha y al Parque Eólico de la Loma, en Aliaga. Los asistentes al acto pudieron conocer de manos del gerente del museo, Juan Cañizares, la ejecución de la obra y las características en seguridad que sitúan al espacio museológico a la cabeza de Europa. El objetivo de dicho proyecto fue mejorar las instalaciones en cuanto a seguridad y regulación de aire, ya que el túnel excavado también realiza funciones de ventilación natural. La galería cuenta con 306 metros por donde puede entrar un vehículo auxiliar y maniobrar. Además, puede ser usada como auditorio. Aliaga resaltó la singularidad del museo y añadió que ha servido para poner en valor el rico patrimonio minero de la comarca. Sin dejar de un lado la importancia económica, resaltó que gracias a este proyecto hay alguna alternativa para que se siga creando empleo en estos municipios que fueron de gran potencia en la provincia. Aliaga también se refirió a la posibilidad de una futura ampliación que pasaría por los fondos del nuevo Plan Miner. Podría darse un nuevo sistema de seguridad, aunque el actual es completamente seguro, afirmó. Además, el consejero de Industria visitó también el Parque Eólico de la Loma en Aliaga. Allí aprovechó para tratar junto con Sergio Uche, alcalde de la localidad, la situación de los trabajadores de la Central de Cogeneración Eléctrica, que están en ERE desde el pasado martes. La Consejería de Industria se comprometió con el Ayuntamiento a realizar un informe en el momento en el que se conozca el Real Decreto y la Orden Ministerial para tener muy clara la afección real a la empresa de Aliaga. Me lleva al Museo Abierto desde el 2015.